Vale, vamos a abrir 8 sobres que tenemos aquí, hemos sacado de SBCs y hemos sacado de mejoras Así que vamos a empezar por el peor que va a ser, a ver, tenemos sobre top de oro, jugadores oro, oro únicos, oro únicos, mega sobre, mega sobre De 75 a 83, este va a ser el peor y una mejora más 78, así que vamos a abrir de más 75 a 83 Ah, tenemos que hacernos cargo de Andy the Lord Y vamos a abrir de más 75 a 83, este no debería salir nada, pero bueno, creo que la mayoría son intransferibles, de todos modos Inglés, media, 76 Ryan Kent, bueno, en fin, vacío chicos, bueno y Arichelustondo que mira que lo metí en un SBC, pues vais Vacío El segundo, la mejora de más 78, yo creo que lo sé, mejora de más 78, vamos a ver Mejora de más 78 Aquí me ha salido Fabinho, eh, alemán, medio centro, Demirbay, pues ahora, otro más Importante que no salgan muchos repetidos, eh, pero bueno, se han hecho SBCs, o sea que está el club bastante vacío A ver, eh, sobre el pequeño de jugadores de oro Vamos a ver, que este es, es malucho Bueno, por lo menos es único Checo Barak De la Fiorentina El escudo nuevo de la Fiorentina un poco random, eh Ah, mira, y este es transferible Bueno, pues mira, pues eso que me llevo para el pechito Vale, siguiente sobre Top de oro Ojo, ese, ese es muy bueno, este tiene un más 84 garantizado, eh Este y estos dos más 83 Vale, este, pues el de más 82 garantizado, eh Seis únicos, a ver Solo jugadores Seis únicos y uno más 82 Francés Delante del centro Ben Yedder, eh, ojo, eh Poquito ritmo este año, pero bueno Ben Yedder me parece buena, eh Ben Yedder Y nada, Ricardo Horta Hudson-Edouard A ver si este lo puedo salvar No No lo voy a poder salvar Pues Lo vamos a, lo vamos a hacer para SBC A ver, SBC Nada, lo voy a descartar Luego lo, lo recojo si no Porque si no Vale Quedan cuatro sobres Vamos a empezar por Sobre de jugadores únicos Vale, sobre de jugadores únicos Más 83 asegurado, eh Va Vamos chicos Se viene Croata, este es Modric No, Kovacic Bueno 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 Buenos números, Kovacic, eh Me dio 84, pero bueno Es utilizable Carlos Soler Que también es utilizable Muchos repes aquí, eh Estos hay que utilizarlos, eh Que tiene buena carta Tiene buena carta Sí, sí Felipe Anderson Y estos que Sí, pero que son torrepes Bueno, mira Este lo puedo enviar Y nada Y nada, y gallar para la ropa Vale Siguiente Otro mega sobre Unico, eh En alguno de estos va a haber que hacer Una mejora Porque Porque van a salir repetidos Vale Hay más 83 también garantizado Inglés MCO Mason Mount 84 Bueno Es bueno, eh Es utilizable Por lo menos Mason Mount Rubén Neves Timber Timber Voy al central Julián Álvarez El argentino La camiseta del Barça Y mucho repetido En Pues a Fofana Y a Miguel Borja Va a haber que meterlos En SBC Vamos a hacer una mejorina De esas Ricas Ricas Fofana Fofana Y el otro era Miguel Borja ¿No? No Seco no El otro Tenéis vídeo de Seco Fofana En El En TikTok ¿Por qué pasaron cosas con él? Y Miguel Borja Miguel Borja De River Plate Y ahora Pues vamos a meter Calidad Azoro Común De Menor A Mayor Pues todo lo que pillemos No Miguel Borja Ya está Aquí Pisaos Ahora Si Banza El Banza Este El año Pasado Fue el Que sacó Una carta De ochenta y pico O ochenta y ocho Que corría muchísimo Yo creo Que era delantero Francés De la Liga Portuguesa Me quiere sonar Banza Me va a faltar Un jugador Que lo cojo Ahora mismo Que va a ser Valgent Mismo Es un momento Es un momento Las Las mejoras Y fofana Pues vale Otra mejora De más 78 Podría salir Un One to watch La verdad Estaría bastante Coqueto Aunque fuera Uno malucho Bueno Actualizando Tienda Vale Hay que recoger Esto Que fofana Lo estamos utilizando De central De momento Hasta que salga Algo mejor 78 Italiano Este Escaparar Y si Hotel Monza Tu tarjeta Rebult Está en Caminor Caminor Vale Más 83 Garantizado Otro Megasobre Vamos a ver Noruego Jala No Odegaard Bueno 84 Buena carta Buena carta De Odegaard Buena carta De Odegaard Utilizable Pero pudiendo ser Haaland La verdad Que Ojo Y Frimpón Uno de los laterales Más chetados De este juego Neizanake También por aquí Más contratos La del Inter Y me parece Que va a haber Que hacer otra Mejorita Porque Bruno Guimaraes Nada Luis Millar Nada Huber Nada Piccini Nada Y Gianetti Nada Vale Pues Gianetti Bruno Guimaraes Huber Vale Vamos a ver Gianetti Bruno Guimaraes Huber Empezar de cero Vamos a buscar Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes Que está por aquí ¿Qué te pasa hijo? No 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 Cuidado hermano Tengo aquel día Te puedo quitar Ravir Aquí Gianetti Gianetti Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes Luis Millar Dejadme hacer esto Milla No No me deja Joder Hacerlo Pedazo de perro ¿Cómo que esto lo hago? Hostia Luis Millar ¿Quién más había por ahí? Había uno Otro de la Libertadores A ver Quién era de la Libertadores Rochet No No era Igual a Rochet No Es Pichini Es Pichini Y yo no sé Quién más me faltará Por ahí Ah Uno de la Liga Alemana Había uno De la Liga Alemana Joven Sera Huber Sester Y El otro ya Que estoy reciclando Falta uno Menor valoración Pues este mismo Es lo que hay cuando te tocan siete repetidos A ver que haces uno mejor De más setenta y ocho Vamos a hacer Esta mejorita Y queda luego otro sobre No queda más ¿Eh? Queda Otro sobrecito Deluxe Todos Reciclatos Más setenta y ocho Que no sale Absolutamente Nada seguro Bandera española Carrilero izquierdo Reguilón Bueno Pues reguilón No me había tocado Miento el año reguilón Con ochenta de ritmo Pues tampoco Me interesa mucho Vale Sobre los jumbo Veinticuatro artículos Todos jugadores Únicos Más ochenta y cuatro Garantizado Va Tiene que tocar Por favor Es más ochenta y cuatro Nigeriano ¿Quién hay nigeriano? Endidi Madre mía Qué desastre Bueno Oshimen Chetado Vale Qué desastre No Tiene buena carta Tiene buena carta Tiene buena carta Sí ¿Qué pasa? Que hay ochocientos Repetidos Aquí ahora Aproximadamente Anthony López En este caso De sobre Que te toque De siete No